¿Cuál sería la evaluación para este segundo año? Pues la mejor evaluación del gobierno de Tere Jiménez lo tiene que hacer la ciudadanía. Nuestro compromiso desde el gobierno es que todos los compromisos que se hicieron en el plan de gobierno así como los que se van haciendo en el día a día tengan un cumplimiento satisfactorio pero realmente la calificación yo creo que tiene que ser ciudadana. Los cambios es que cada vez estamos teniendo como gabinete mayor experiencia y eso nos hace que seamos mucho mayor efectivos al momento de implementar todos los programas y ustedes saben que la gobernadora es muy intensa en su forma de ser y eso nos ha motivado a que todos y cada uno de los programas se atiendan correctamente. Gracias.